Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo curso del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar Gulp. Vamos a tratar de armar un workflow para que ustedes puedan desarrollar sus aplicaciones de forma más rápida y con buenas prácticas. Gulp es un automatizador de procesos escrito en JavaScript. Como él existe más en el mercado, como el caso de Webpack, como el caso de Grunt, de Bower, etc. Estos automatizadores nos ayudan en poder ordenar nuestro código o en poder empaquetar nuestro código para ponerlo en producción. ¿A qué me refiero con todo esto? Si tú, por ejemplo, estás diseñando una página web y tienes 10 archivos SAS, es una tarea. Obviamente tienes que tener SAS para poder compilar esos códigos de SAS y transformarlo en CSS. Otra tarea podría ser, digamos, que tienes archivos JavaScript escritos en ECMAScript 2015 y los quieres transpilar a lo que es ECMAScript 5, entonces necesitas utilizar Babel. Esa es otra tarea. Entonces, así se van juntando tareas, para lo cual tenemos ya demasiadas tareas que hacer y pues tenemos que hacerlas por separados. Entonces, llegan estos automatizadores de procesos y obviamente nos permiten poner todo junto para que nos den resultados. Entonces, de esta manera ya nos tenemos que preocupar simplemente en escribir nuestras aplicaciones y esto lo dejamos a un lado, porque ya solito la herramienta va a empezar a darte los resultados de las compilaciones de los códigos, etcétera. Entonces, Gol es una herramienta, como ya lo puedes ver, pues casi impredecible para cualquier frontend, que es muy importante que aprendan a utilizarla para que puedan tener o agilizar un poco más su trabajo en el desarrollo. Aquí, ya de entrada, nos pide instalarla. Nos dice que es un paquete que está en NPM. Yo ya tengo instalado aquí mi gestor de paquetes NPM. Si ustedes no lo tienen, pues descarguense Node y ahí mismo ya aparecerá su gestor de NPM. Entonces, igual lo pueden descargar desde el repositorio como ustedes lo gusten. Bien, aquí es importante que si lo instalas, lo instales de manera global con esta flag, ¿no? ¿Por qué? Porque así te va a evitar que cada que estés creando un proyecto que quieras trabajarlo con Gol, pues tengas que estar bajándolo como dependencia, ¿no? Entonces, ya de una instala de manera global para que puedas utilizarlo en tus proyectos. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Yo ya lo tengo instalado, Gol. Ya me ahorré estos pasos. Entonces, pueden ver que ya lo tengo por acá. Entonces, pues ya no necesito bajarlo. Entonces, vamos a comenzar. Crea en una carpeta en cualquier lugar de su computadora. Yo aquí ya tengo un directorio para eso. Voy a hacer otro aquí para trabajar sobre ese proyecto. Entonces, creo un directorio vacío y lo primero que vamos a hacer es crear, en este caso, el proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Lo podemos hacer con npm, npm init. Y nos va a pedir el nombre, el paquete, la versión. Todos estos datos vamos a llenarnos así rápido. Porque, pues, ahorita vamos a hacer pruebas y todo, ¿no? Entonces, vamos a llenar nada más los más importantes. Nos pide la licencia. No tiene. Y listo. Entonces, al hacer esto, nos va a crear el proyecto. Nos va a crear el archivo, el clásico archivo del package.json. Que es lo que tiene, pues, es toda la información del proyecto. Y aquí mismo se van a ir acumulando las dependencias, ¿no? Que vayamos bajando para el proyecto. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, pues, es estructurar un poco aquí, ¿no? Entonces, vamos a abrirlo en un editor del código, la carpeta, para empezar a trabajar. Voy a usar Visual Studio Code. Igual tú puedes utilizar el que quieras. Nos creó el package.json, como lo puedes ver aquí. Y, pues, ahora vamos a pasar a bajar las dependencias para utilizar Vault. Entonces, otra de las dependencias que vamos a utilizar. Bueno, vamos a crear primero nuestro archivo, ¿no? Antes de empezar, quiero hacer algunas carpetas aquí que nos van a ayudar a tener más entendimiento de esto. Voy a crear dos carpetas. Una crc y una edist. ¿Cómo es que van a jugar estas carpetas aquí? Pues, es muy simple. En Source es donde van a estar acumulando todos los archivos de, digamos, de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si tienes archivos SAS, pues, ahí lo vas a meter. Si tienes archivos JavaScript, los vas a meter ahí, ¿no? Y entonces, al hacer el proceso de Vault, te los va a arrojar. O sea, los resultados te los va a dar en la carpeta de DIST, ¿no? Entonces, creamos esas dos carpetas. Nos posicionamos sobre Source. Y aquí mismo vamos a hacer otras carpetas. Para los archivos JS. Y vamos a hacer otra para los archivos SAS, ¿ok? Ahorita, simplemente vamos a hacer instalación en este video. En el siguiente video ya vamos a empezar a configurar la tarea Gold. Entonces, aquí ya se encuentra instalado. De hecho, si nosotros aquí ponemos Gold, como pueden ver, me ejecuta el comando. Pero, bueno, no está encontrando el comando Gold File, que vamos a ver cómo construirlo en el siguiente video. Entonces, por mi parte ha sido todo. Espero que sigas este curso. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.